Si estás buscando un vendedor para tu empresa, primero tienes que saber esto. Hay algo que he venido encontrando mucho en las compañías actuales, sobre todo en startups que están surgiendo, y es que ya no buscan ese vendedor que venda de todo o que haga todo el recorrido del cliente desde la prospección hasta el cierre. Hoy en día nos encontramos con dos términos, uno que se llama el farmer y otro que se llama el hunter. De hecho, en nuestra empresa de selección de talento, ya las personas en las hojas de vida están colocando ¿Soy hunter o soy farmer? Entonces, hoy te quiero contar un poco qué es eso de ser hunter y qué es eso de ser farmer, porque esto puede ayudarte en tu empresa a que tengas un mejor resultado. Lo primero que tienes que entender es ¿para qué estás necesitando un vendedor en tu empresa? Tú estás buscando una persona que esté todo el tiempo buscando clientes, que salga a prospectar en un frío, que visite a tus clientes, que esté todo el tiempo con sus ojos alerta. O por el contrario, lo que tú estás buscando es una persona que sea muy buena haciéndole el seguimiento a tus clientes actuales, haciendo crecer las cuentas, que le dé ese mantenimiento a cada uno de los clientes y que esa relación cada vez sea mucho más cercana. Entonces, hablemos un poquitico de qué es ser un hunter. Las empresas que buscan un hunter son aquellos que, como su nombre lo dice, son más cazadores, son esos vendedores que no les da pena hablar con clientes en frío, que están todo el tiempo buscando oportunidades, que ven donde hay un evento o un congreso para poder ir a visitar y poder encontrar potenciales clientes. Están buscando en redes sociales, buscan en LinkedIn, buscan en Instagram, en todas estas plataformas para poder encontrar clientes que les pueda servir el producto o el servicio que tú estás vendiendo. Y por el otro lado, tenemos a los farmers, que son personas que, como su nombre lo dice, son, digamos, un poco más cultivadores. Ellos están mucho preocupándose por que los clientes actuales de la compañía estén muy bien, que los clientes estén satisfechos, que nosotros estemos haciendo crecer esas cuentas a través del servicio, de, digamos, incluso encontrar otras necesidades que van teniendo, donde yo le pudiera hacer una venta cruzada de los productos de mi compañía o pudiera venderle algunos adicionales que hicieran que esa cuenta creciera en valor de facturación. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué estás buscando tú? Para ti es más importante estar buscando todo el tiempo clientes y que lleguen y, de alguna manera, tú hacerles el seguimiento o, por el contrario, estás buscando que ya tienes unos clientes muy establecidos y que puedas darles un mejor servicio y hacerlos crecer. De todas maneras, lo que están haciendo también las empresas es que tienen a ambos. Entonces, tienen unos hunters, que esos hunters están todo el tiempo trayendo clientes y lo que hacen es que se los entregan a los farmers para que ya ellos los desarrollen en el tiempo y les puedan dar el mantenimiento. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué quiero hoy con mi empresa? Es una empresa que ya está en una etapa un poco más madura, donde ya son clientes de mucho tiempo, donde son clientes que hay que cuidar, donde la competencia ha intentado incluso robártelos muchas veces o, por el contrario, lo que tú estás buscando es que eres una empresa nueva o lanzaste una nueva categoría o una nueva unidad de negocio y estás buscando que lleguen nuevos clientes para poder facturarles. Entonces, aquí lo que tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que estás buscando? Así que, si quisieras saber cómo poder cerrar más clientes para tu negocio, te quiero dejar un enlace debajo de este video para que conozcas de cierre perfecto el método que hemos diseñado que te puede llevar más clientes a tu negocio. Si te gusta este tipo de información, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones y vas a encontrar información de mucho valor que te van a ayudar a que desbloquees a tu fuerza de ventas y que puedas tener mucho más ingresos para ti.